Gracias, Presidenta. ¿Qué balance hace el Gobierno de la comunidad de la labor desempeñada por la Oficina de Atención al Refugiado? Muchas gracias, señoría. El consejero tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Señora Serra, pues el balance es sumamente positivo. La Oficina de Atención al Refugiado está plenamente operativa. Todos están colaborando a la perfección, colegios profesionales, ayuntamientos, todas las consejerías y todas las entidades y ONGs. Lo están haciendo con una coordinación fantástica y todos los refugiados que han llegado a la Comunidad de Madrid están perfectamente atendidos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Serra, su turno de réplica. Señor consejero, hace 15 días ustedes sacaron una nota de prensa anunciando que habían llegado 26 personas a la Comunidad de Madrid y que la labor de la Oficina de Atención al Refugiado estaba siendo muy positiva. Aparte de decirnos que han constituido la mesa, que han puesto en funcionamiento la oficina y que nos hayan anunciado el Plan Integral de Atención al Refugiado, ¿podría decirnos qué medidas concretas, en qué consiste este plan? Porque usted muy bien que se reúnan con las organizaciones que trabajan sobre esta materia, pero la cuestión es, más allá de escucharlas, poner en práctica medidas concretas. Podrían hacer un montón de cosas desde la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, podrían poner a disposición de las personas refugiadas el apoyo con profesionales o bonos de comida o reforzar a las entidades que están soportando el peso de la ayuda humanitaria o garantizar el aprendizaje de castellano o ayudar a que estas personas consigan una vivienda cuando se les ha acabado la estancia en los centros de primera acogida. O facilitar el acceso a los planes de formación para el empleo o levantar el requisito de que deben pasar seis meses antes de acceder a un permiso de trabajo. Pero ustedes no están haciendo nada. Ustedes hacen muchos tuits y mucha propaganda y poco más. Hay muchos ayuntamientos que están haciendo más, con menos recursos y con menos competencias. Ustedes hablaban de 26 personas. En primer lugar, estas personas forman parte de las reubicaciones acordadas con Europa, que provienen de Grecia o Italia. Pero le pregunto también por las demás personas, porque en la Comunidad de Madrid hay al menos 400 personas que están en centros de primera acogida. En segundo lugar, que haya llegado únicamente 26 personas de la cuota de reubicación, no le hace plantearse que lo que está haciendo Europa es una vergüenza. Su partido lleva muchos años en el Gobierno aplicando políticas en contra de los derechos humanos. Cuando aprobaron la exclusión sanitaria, cuando realizan la externalización de fronteras para que otros países hagan el trabajo sucio, levantando vallas y concertinas con las devoluciones en caliente. 60.000 personas han muerto en los últimos 20 años en las rutas migratorias. Su posición frente a la crisis humanitaria no es menos vergonzosa. Un presidente en funciones, contraviniendo el mandato del Parlamento, apoya en el Consejo Europeo el acuerdo Unión Europea-Turquía. Un país que no es seguro, denunciado por las organizaciones internacionales por violar sistemáticamente los derechos humanos. Un acuerdo éticamente vergonzoso, ineficaz para resolver la situación y que además viola la Convención de Ginebra y viola el derecho internacional. Un acuerdo que crea campos de concentración donde las personas están en una situación inhumana y que deja miles de muertes en el Mediterráneo. 10.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde el 2014. Es increíble la rapidez con la que rescatan bancos, con la que llegan a un acuerdo con Turquía y la inacción o la pasividad cuando se trata de rescatar a las personas. Tardaron más de seis meses en llegar a un acuerdo para la reubicación de los refugiados. Ustedes los tratan como una amenaza o como moneda de cambio y son sujetos de derechos. Muchas gracias.